Buenos días chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a introducir una parte del vocabulario. Mucho ojo en las instrucciones, en esta ocasión no van a repetir las 10 veces como lo han hecho anteriormente, ya que solo me interesa pues que hagamos la parte práctica. Me van a enviar un audio repitiendo todas las palabras que yo voy a ir leyendo y me van a copiar en su cuaderno con su nombre y sección, me van a copiar las palabras en inglés y en español. Repito, la tarea consiste en dos cosas. Número uno, mandar un audio con las palabras solo en inglés. Y número dos, copiar esas palabras en inglés y en español en su cuaderno, siempre anotando su nombre y su sección. Muy bien. Si tiene duda de los significados, pues aquí lo puede ver. Es del mismo material de su folleto. Aquí tenemos el vocabulary preview, que quiere decir vista previa del vocabulario. Y nos vamos a estar enfocando en actividades de todos los días, actividades diarias. Así que, voy repitiendo. Si tienes la posibilidad de ver el video, véanlo siempre para que escuchen la pronunciación. Número uno, eating. Número dos, drinking. Número tres, cooking. Número cuatro, reading. Número cinco, studying. Número seis, teaching. Número siete, singing. Ocho, sleeping. Nueve, swimming. Diez, planting. Once, watching TV. Doce, listening to music. Repito. Listening to music. La trece, playing cards. Catorce, playing baseball. Quince, playing the piano. Eso es todo lo que va a hacer. Va a copiar estas palabras que están acá. Número uno, eating. Ok, me voy a dar el número uno a ver qué significa. Ok, número uno es comiendo. Recuerde que estamos con el tema de los gerundios. Todas las palabras que usted va a copiar en su cuadernito, todas van a terminar con ando o en endo. Eso es todo. Eso es todo.